¿Ya te sabías esta historia? En el misterioso pueblo de Sleepy Hollow se cuenta la leyenda del jinete sin cabeza, un espíritu vengativo que recorre las noches en busca de su próxima víctima. Y Chabot Crane, un maestro de escuela escéptico, se ve envuelto en una serie de extraños sucesos que lo llevan a enfrentarse cara a cara con la terrorífica figura. En una noche oscura y tormentosa, Y Chabot se enfrenta al jinete sin cabeza en un duelo sobrenatural que pondrá a prueba su valentía y su cordura. Algunos valientes han intentado desafiar al jinete sin cabeza, pero ninguno ha regresado para contar la historia. Se rumorea que aquellos que se cruzan en su camino son condenados a vagar eternamente como almas en pena. La presencia del jinete sin cabeza ha asumido al pueblo en un estado de constante miedo y superstición. Se especula que Y Chabot Crane fue víctima del jinete sin cabeza y se cree que su desaparición está relacionada con el espíritu vengatino. En cualquier caso, la historia de Y Chabot Crane queda envuelta en misterio y ambigüedad, dejando a los lectores preguntándose sobre su destino final. La leyenda de Sleepy Hollow ha perdurado a lo largo de los años como un relato clásico de terror y misterio que sigue intrigando a las generaciones actuales. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia milenaria? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse para más mitos y leyendas. Hasta la próxima.